Chava Tutti, en el tutorial de hoy te voy a enseñar a crear este imán multiuso con la parte de atrás plana para que lo puedas adaptar a cualquier superficie. ¿Y por qué multiuso? Bueno, porque lo puedes utilizar en lo que es la nevera de tu casa, que sería el uso principal o primordial de esta idea. Por aquí te está saliendo una foto de cómo queda. O igual puedes utilizarlo en cualquier otra superficie, como bien podría ser en una pizarra de anotaciones, como bien podría ser en un calendario para identificar un día importante, etc. Mil usos que le quieras dar. Bien, así que no te pierdas el paso a paso de este tutorial, el cual es bastante sencillo. Empecemos. Bien, vamos a iniciar directamente. Antes quiero que sepas, si eres nuevo o nueva en el canal, que mis tutoriales se caracterizan porque vas a poder utilizar cualquier hilo o marca que tengas disponible para poder crearlo. Ya que en el transcurso de lo que es el tutorial, te estaré dando las técnicas y trucos que te ayudarán a poder adaptar a cualquier material que tengas. Bien, en esta ocasión voy a estar utilizando lo que es algodón. Este tiene un grosor de 2 milímetros. Entonces, para este grosor voy a utilizar una agujeta con el mismo número del grosor que tiene mi hilo, que es 2 milímetros. Bien, entonces vamos a iniciar creando lo que es un anillo mágico. Bueno, antes quiero pedir disculpas por esto que ven aquí. Las crocheteras que tejen y tejen, de seguro le ha pasado y me podrán entender. Este escama o piel que tengo aquí es producto de que he estado tejiendo mucho. Y bueno, ha sido casi imposible poder quitarlo. He intentado hidratarla, quitar la piel y todo eso, pero ha sido imposible. Así que si a ti te ha pasado y tú sabes la solución, por favor déjamelo en los comentarios. Va a ser de mucha ayuda para mí, ya que tengo planeado grabar para ustedes más tutorial y no me gustaría que se vea esto. Así que bueno, mi modo, hoy tendré que hacerlo así. Bien, entonces vamos a hacer un anillo mágico. Y bien, vamos a tomar nuestra agujeta y pasando por dentro, vamos a hacer lo que es una cadena. Bien, o bien podría decirse un punto de inicio. Bien, ahora dentro de este anillo mágico vamos a hacer seis puntos bajos. Me gusta siempre sacar lo que es esta hebra para poder cerrar al final mejor. Y bueno, vamos a hacer seis puntos bajos. Bien, ya aquí tengo lo que son los seis puntos bajos dentro del anillo mágico. Y ahora procedemos a cerrarlo simplemente tomando lo que es la hebra más corta y alando. Bien. Ahora, sin necesidad de hacer punto deslizado para poder crear lo que es la siguiente fila, vamos a ir directamente a lo que es el primer punto de la fila anterior. Puede ser un poco complicado, ya que como hemos apretado el anillo mágico, evidentemente estos puntos también se aprietan. Y bueno, eso lo hace más complicado al inicio. Bien, ahora la idea es hacer un aumento en cada punto. Bien. Voy a marcar lo que es mi primer punto para así no perderme. Y bueno, ahí mismo voy a hacer otro punto bajo. Como saben, un aumento son dos puntos dentro de un mismo punto. Bien, entonces hacemos un aumento en cada punto. Y esta fila debe de terminar con un total de doce puntos. Ya que como la base tiene seis puntos y aquí estamos aumentando, bueno, evidentemente seis por dos son doce. Bien, aquí ya terminé lo que es esta segunda fila. Y evidentemente tengo un total de doce puntos. Y bueno, a medida que fui creando estos aumentos, también fui escondiendo lo que es hebra. Bien, entonces me iré directamente a lo que es mi primer punto. Y ahora voy a hacer lo que es un punto bajo. Marco mi primer punto. Y ahora procedo en el punto siguiente a hacer un aumento. Bien, vuelvo nueva vez. Y en este punto, el siguiente, hago lo que es un punto bajo. Y en el siguiente hago lo que es un aumento. Como puedes ver, es una secuencia muy sencilla. En donde vamos a estar haciendo un punto bajo seguido de un aumento. Bien, aquí acabo de completar lo que es la fila número tres. Y bueno, esta fila debe de terminar con dieciocho puntos. Un detalle o un truco a resaltar es que esta fila debe de finalizar con lo que es un aumento. Ya que iniciamos con lo que es un punto bajo. Y así poder completar lo que es esta secuencia en donde estamos creando un punto bajo seguido de un aumento. Bien, ahora vamos a pasar a nuestra cuarta fila. Vamos ahora de manera directa a hacer lo que es un punto bajo. Seguido marcamos nuestro primer punto. Y hacemos otro punto bajo en el punto siguiente. Bien, ahora vamos a hacer un aumento. Y bueno, la secuencia te podrás dar cuenta que es bastante sencilla. Porque vamos a estar haciendo dos puntos bajos seguido de un aumento. Acabo de completar lo que es la fila número cuatro. Y bueno, esta fila te debe de terminar con veinticuatro puntos. Bien, recuerda que te debe de terminar también con lo que es un aumento. Ya que iniciamos con dos puntos bajos. Y así poder respetar esta secuencia que hemos estado haciendo de dos puntos bajos seguido de un aumento. Bien, aquí abrimos paréntesis. Tira el centro, va a estar conformada por dos caras. Y bueno, la segunda cara vas a tener que repetir todo esto que hemos estado haciendo hasta este punto. Es decir, hasta la fila número cuatro. La primera cara, que es la que estamos haciendo ahora, vamos a hacer una fila de puntos bajos. Bien, lo que quiere decir con esto, que la primera cara, que es la que estamos completando ahora, va a tener cinco filas. Y la segunda cara, que es la que tú vas a hacer ya por cuenta propia, para no hacer yo este video muy largo. Va a tener cuatro filas, es decir, va a llegar hasta esta parte aquí. Por eso abrí paréntesis. Bien, entonces vamos a completar esta primera cara y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Acabo de completar lo que es la primera cara. Como puedes ver, tiene una profundidad, por así decirlo. Y bueno, por aquí tengo lo que es la segunda cara, que básicamente es ya un poco más plana. Con la finalidad de poder pegarla y la parte detrás o la segunda cara quede como la parte plana que se va a poder sostener o reposar en donde pongamos este imán. Bien, entonces lo que procede es bastante sencillo. Vamos a tomar nuestro imán. En este caso yo tengo este redondo que aquí en pantalla te están saliendo las medidas en específico de este que tengo. Y bueno, lo voy a poner aquí al centro y aprovechando que aún no corto hebra de lo que es la segunda cara, lo pongo arriba. Y ahora la secuencia va a ser bastante sencilla. Vamos a probar. Vamos a intentar esconder lo que es este hilo, que es el hilo de la primera cara. Ahora puedes cortarlo un poco más, puedes ponerlo dentro a modo de que también sirva de relleno en esta parte aquí. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear puntos deslizados para poder unir ambas caras. Me voy a ayudar de lo que es mi agujeta y bueno, voy a proceder. Me posiciono en el primer punto donde tengo cerca el hilo y me voy al próximo punto de la otra cara. E inicio a hacer mi punto deslizado. Bien, paso al próximo punto, me voy al próximo punto de la otra cara y continúo haciendo mi punto deslizado. Básicamente esta secuencia es bastante sencilla, como puedes ver. Y bueno, eso es lo que estaremos haciendo hasta poder cerrar por completo o más bien unir ambas caras. Bien, ya aquí me encuentro con lo que es el último punto. Como puedes ver, esta parte aquí se ve un poco más profunda y está más plana, permitiendo así que el imán yo lo pueda adaptar a cualquier superficie donde lo quiera poner. Y bueno, voy a cerrar aquí mi punto deslizado y ahora vamos a hacer lo siguiente para poder disimular un poco más aquí, aunque sea simple vista no se ve nada y con lo que haremos a continuación se verá menos. Bien, voy a tomar lo que es mi agujeta y voy a pasar de este lado. Voy a tomar hebra. Y bueno, pasándola del otro lado, buscando la forma aquí de que se disimule un poco más, paso por lo que es el centro de este punto deslizado aquí. Y bueno, ahí se pudo disimular bastante. De igual forma, cuando hagamos los pétalos, esto se verá menos. Bien, ahora vamos a pasar a crear los pétalos, pero antes quisiera pedirte que por favor te suscribas. Es una de las maneras en la que le puedes agregar valor a este tutorial. De paso, regálame un like para así yo poder llegar a más personas a través de YouTube y poderlos ayudar a ellos también. Bien, ahora vamos a pasar rápidamente a crear los pétalos, que es muy sencillo. Bien, ahora voy a tomar el color que voy a utilizar para los pétalos. En esta ocasión blanco, buscando los tonos similares al color original de este tipo de flor, margaritas. Pero ya saben, hay unas combinaciones muy bonitas en otros tonos que igual se verán muy bien. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Te posicionas en cualquier punto, ya aquí no hay un orden específico, ya que vamos a estar trabajando todo de la misma manera. Y bueno, pasando lo que es mi agujeta por estos puntos de aquí, mira cómo se ven. Bien, tomo lo que es la hebra que voy a utilizar para mis pétalos. Y bueno, aquí procedo a crear lo que es una cadena. Para poder asegurar lo que es esta hebra más corta, que puede incluso ocasionar que se deshilache todo lo que creemos a continuación, vamos a hacer la primera cadena con esta hebra más corta. Bien, ahora procedemos a hacer el resto con lo que es la hebra más larga. Para poder crear estos pétalos, vamos a estar haciendo 20 cadenas. Aquí ya llevo una, entonces voy a hacer 19 cadenas más. Bien, aquí ya tengo lo que son las 20 cadenas, y ahora en el mismo punto en donde inicié voy a hacer un punto deslizado. Y ahora repito nueva vez esta secuencia en donde voy a crear 20 cadenas más. Bien, aquí tengo nueva vez las 20 cadenas, y ahora posicionándome en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Ahora vuelvo nueva vez a crear 20 cadenas más. Bien, aquí ya tengo nueva vez lo que son mis 20 cadenas, y ahora me posiciono en el mismo punto en donde inicié, y ahí voy a hacer un punto deslizado. Bien, como puedes darte cuenta, es una secuencia bastante sencilla en donde estamos rejugando para así poder crear estos pétalos que vayan abriendo y uno quede más cerrado. Y bueno, como puedes darte cuenta, esta combinación la vamos a estar haciendo hasta llegar aquí al final. Es una combinación bastante interesante, la cual permite que algunos pétalos queden más cerrados y otros queden más abiertos. Como puedes darte cuenta, en un inicio, aquí hicimos lo que fueron las 20 cadenas, la cual la unimos a la base haciendo un punto deslizado en el mismo punto. Seguido, hicimos en nuestro segundo pétalo, lo que fueron igual 20 cadenas, pero esta vez cerramos o unimos las cadenas a lo que fue el punto siguiente, y bueno, volvimos nueva vez a crear cadenas y a cerrarla en el mismo punto donde iniciamos. Eso quiere decir que ahora corresponde hacer 20 cadenas que van a cerrar en el punto siguiente. Y bueno, esta secuencia sigue hasta llegar aquí al final. Yo voy a continuar para no hacer este video muy largo. Y bueno, así quedó nuestro imán multibuso, como he querido llamarlo. Como puedes ver aquí, tiene muchos pétalos inspirado en lo que es la flor original, ya que se caracteriza por tener muchos pétalos. La parte detrás es plana, permitiendo así que se pueda colocar en cualquier superficie. Y bueno, si has llegado hasta aquí, por favor déjame en los comentarios qué te ha parecido este tutorial. Y de paso aprovecha y déjame en los comentarios qué otro tutorial te gustaría ver aquí en el canal. Por aquí te está saliendo otro video, el cual te invito a ir a verlo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!